Aquí hoy, en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hemos tenido el gusto de tener por dos días a nuestros regionales ubicados en todo el territorio nacional. No solamente es importante porque son quienes hacen presencia en las regiones a nombre de todo el sector, sino es importante que se retroalimenten de toda la actividad que día a día se viene desarrollando desde aquí, desde la sede central. Así es, ministra. Hemos tenido dos días de jornada académica con cada uno de nuestros enlaces, el de los 32 departamentos del país. Hemos logrado avanzar en diferentes planes de acción, en cada uno de los planes, programas y proyectos que tiene este ministerio y que de cara al 2022 vamos a lograr en esa hoja de ruta que usted y el señor presidente se ha trazado, que es conectar a Colombia. Es muy emocionante que nosotros, 50 enlaces regionales de Colombia, estemos compartiendo no solamente esa parte humana, sino también la parte técnica, porque nos debemos a Colombia, a todos nuestros ciudadanos. Estos espacios son muy asertivos porque permiten trabajo en equipo, colaboración, sinergia y, aparte de eso, generar tareas a futuro. Mi balance para este último día de encuentro de enlaces regionales es significativo, ha sido una experiencia excelente. Conocer los logros y las dificultades también de varios territorios, unirme a ellos y poder mejorar en nuestro territorio. Excelente, creo que tuvimos la oportunidad, primero, de interactuar, segundo, de conocer detalles de lo que podemos hacer en nuestras regiones y todas, todas las conferencias o precisiones que nos hicieron cada una de las personas que estuvieron en el encuentro fueron fabulosas para seguir promoviendo nuestro ministerio en cada una de nuestras regiones. Desde la Guajira al Amazonas, sin importar la forma, en las más apartadas zonas, el Ministerio TIC transforma.